¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Al medio la huevamos! ¡Ahora no está atrás de élite! ¡Vamos! ¡Casa de alivio! ¡Oh, qué hueón! ¡A la vigente área! ¡Abre el muro del perímetro! ¡Oye, a ver la mochila! ¡Qué hueá! ¡Sí! ¿Dónde salió? ¿Me robaste a mí? ¡Vamos! ¿Vamos? ¿No se asustan huevos? ¡Obvio! ¡Vamos! ¡Venga, apoyo! ¡Vivios! ¡Oye, agarra la plata, mullón! ¡No, dejo una caja! ¡Incultré letales! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Aguien, no tengo placa! Está grabando, está grabando Objetivo principal cumplido Información de reconocimiento asegurada Ya Vamos a encargar a la zona ¿Está bien? Ok, chau Vamos a encargar a la zona y vamos looteando Ya Ya Enemigos por aquí El edificio del hospital UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Soltaron Tienen que haberse piteado a alguien Fueron a lutearlo ¿Qué pasó? UAB enemigo arriba ¿De qué te reen? Ya va a tener un momento Vamos acercándose A ver, no Tiene... Ah, no No, ya lo bueno, pero es saltar Enemigos por aquí Ya hay que ir avanzando y quiero un carro Venga, ahí está el loco Ahí está el loco ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Márquelo por un mijo! Ahí está Enemigos por aquí No vale No vale No, estoy viendo la escalera Oiga, ahí está bien Gente, buen Lo vamos al entonce Podríamos... Podríamos cruzar ¿ excited? A ver si hice el rojo Voy hasta aquí Vale, gente ¡Espaga! ¡Espaga! ¡Y espa acá! ¡Espaga, tío! conceitos Amerigo Muerto la zona segura, no es segura a ti uno, a ti otro más UAP enemigo arriba que a uno más, voy 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 a luchar voy contigo voy a ver si es que alcanzo a ayudarlo caja de municiones ya tenemos un armamento vamos a estar aquí y yo, no más si, todos debajo obvio tenemos armamento en un carro no? ya que es bacal la UCI por la chucha ya cuando todos tienen armamento vale cagar no cambia la meta no cambia la meta que verdad lo que vamos a esta wea po tenemos que ir a donde mas que, al carro ya vamos tenemos que ir para allá porque tenemos la plaza cerrado no te caos es que no tengo lugar 10% no 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 es la t Think6 de la vida caemos los dos está por tu derecha Dani, por tu derecha en el fondo, ahí bueno, bueno ah, espera, es que el cagón loco ¿dónde vas? dale, cállate se lo puse en la caeta, cabrón se lo puse en la caeta, mira machi, el marco, ¿dónde caes? allá te marqué la caja de armamento planea hacia el lado, hacia el lado planea de costado para que llegue planea de costado, pero hacia la caja no, de lado machi, machi, machi eso, así pero, mira, en el radar en tu radar que la caja de armamento te figure a tu lado no, pues así, voy bien, voy a llegar bien que no se bañe que no se bañe ya, dale, no es ahora, a toda velocidad y ya y ya y ya y ya y ya ya ¿Dónde voy? Podrías ir a... Mira. Tomar esto. Toma el vehículo. Y toma ahí el contrato al toque. El John Wick. ¿En frente tuyo? No sé. No, no. No, no. No, no. Si te ve, le traigo la IP5. Seguro. ¡Valao, Tony! ¡Ve a chuntar! No, este boludo. Jajaja. La puntería de mierda que tiene este boludo. Hay que practicar esa puntería. de la granada que hay gente si nadie escuchado nada tienes que escuchar los pasos para que hay gente agárrate las granadas ah no ya tenes agarra el contrato, agarra el camión y te sale al pollo tu compañero es ahora el más buscado hay una caja que? hay una caja lo escuchan? hay una caja 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 Cuidado que si el auto te choca así moviéndose te va a matar Dani Por si acaso te aviso No te creo ¿Cómo se va a ir el auto el auto? ¿Y si no sale? Es un engaño, la gente piensa que yo estoy a ver el auto No, porque lo va a ver en blanco Si, como decirme, oh, que bueno, se le fue el auto El que está ahí escondido El que cree que es invisible con el manso lo hace Pero este láser no se ve porque soy el otro, el primero Ese se ve, todos los láser son invisibles El verde creo que no se ve mucho No, el verde, el verde que el táctico se ve cuando toco un TIE Si, si tú activas ahí el láser Pero ese se ve, mira, si de ahí está ahí un láser, ya que lo veo, como no hay enemigos Es que Pero apunta rápido Tiene apuntado increíble Pantalla increíble Batería increíble Pero la puntería mierda que tiene Puntería increíble De hecho De hecho Y como si, y, 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 y quien me garantiza a mi que tú está ahí agultando, te he diciendo pa 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 Mejor que cuando la contira con la al lado Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye 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 ¿Taltaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaetaeta no no ahora sí, ahora sí ¿te hay cuenta no? ¿te hay cuenta no? por lo menos aguantó un par de segundos es el más buscado ahí y con láser no, pero los locos aparecieron de atrás mío, venían como de arriba Dani, eres el más buscado sí, cuando tú tomás ese contrato en el mapa a los locos les aparece una corona y todos saben una corona que está quieta ahí sí, y todos saben que está ahí entonces los buenos te van a ir a cazar por eso por eso, tío esa es la gracia del John Wick bueno, pero yo te digo que mira, mira, allá aparecieron enemigos detectados de arriba, ni los caché sí, porque se dieron la vuelta, sabían que estaban ahí se dieron la vuelta para que no los vieron sí, po no, es que te vas a avisar que vienen con no, po pero te digo, está ahí ahí, más buscado, parado, con un láser tío qué pasa más fácil fue esa tío la cadena por el mes un botón la verdad hay un bonger, la operación para el mercado ¿Pasa mentira la luca a Messi? ah ya caerá en los bunkers me pasito un... de borillo ah no, está muy cerca de eso eso yo mato a los locos y les quito la plata ah le da también voy a tomar un John Wick para que me vengan a cazar y les quito la plata las monedas caso acercándose, vean la nueva zona segura ah wey, ¿dónde están ustedes? vamos al... volvámonos al... no devolvamos, devolvámonos al momento no, no lo veo no, no lo veo no, no parece que no puede tiene que haber desaparecido cuando lo tomamos los tres bueno, no tenemos nada de balas wey un solo cargador si te paso la plata no, no, no alcanza tampoco 3500 no ya tengo que seguir utilizando de acá mira, ahí parece que hay... fusil de asalto parece que acá hay weas ¿y? acá hay weas parece si estás perdiendo terreno todo bloqueado, acá es loco mira, mira, acá Dani, Dani acá hay armas fusil de asalto ya, acá hay caja además ametralladora ligera no he dejado nada no he dejado nada aquí hay de medio calibre aquí hay de medio calibre Kiko UAB enemigo arriba bueno identificación positiva del objetivo de la recompensa eliminarlo ¿quién lo tomo yo? yo lo tomé ¿cuántas balas tenis Kiko? 60 ¿cuántas? 60 toma, toma, toma ¿de cual, cual estoy ocupando? de la quina ya listo ya listo ya listo ya estoy con 90 4 va la wea, una mierda hay que abusar para, hay que abusar para, al frente hay gente Oh, ¡se dispara! ¡ nos perdieron! voy a dar a un No, no, no. Muerto. Ya, confirmé. Luteate ese buen, luteate ese buen. ¡Ey, lo que vengo! ¡Está acá, está acá! ¿Dónde, dónde? No lo veo. Casa aproximándose. Son aseguras de ubicadas. Muerto, muerto. ¡Ya, ya! Deja de blindaje, ¿verdad? No estás sin blindaje, ¿verdad? ¿Qué está la mochila? Pécala. Atrás, atrás, igual quedaron... Eh, weas parece. Aquí. Aquí hay blindaje corporal. ¡UAB enemigo arriba! ¡Ah, mira, mira! ¡Viene la zona! ¡Niño, niño! ¡Acá! ¡Caja de municiones! ¡Caja de municiones! ¡Acá, acá! Iré por aquí. ¿Para qué no los dan? ¡Munición aquí! Oye, ahí hay placa igual. Aquí hay de medio calibre. Ok, listo, listo, listo. ¡UAB enemigo arriba! ¡Ahí viene el gas! ¡M13, Juan! ¡M13, Juan! Yo no sé qué tengo. Tengo una Grau, parece. ¿O no? No sé. No sé, pues cambia de arma y ahí te sale el nombre. Sí, es una Grau. Tengo que cruzar nada más. Tengo que cruzar nada más. Tengo que cruzar nada más. ¡Ojo a la izquierda! ¡Ojo a la izquierda y a la derecha, Juan! Acá lo pueden echar por los dos lados. Sí. Trata de irte apegadito a los árboles, Dani, porque a veces te pueden servir de escudo. Yo, ya, voy mirando a la izquierda ahí, Juan. Y, por favor, si veis alguno, ir a disparar y márcalo. Acá vamos a encontrar con gente. Ayúdate de ayuda. Vamos a ver. Vamo a ver. Oye, no tenés falta de acá, ¿no? No, ya, ya lo mismo ya. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Que de cuidado con... ...estation. Eh, dirigente. ¿Onde, onde? Pero, pero tenedlo. Oh, shit. Sí, está lejos, está lejos, está lejos. Mira, por acá por la izquierda, por lo menos no veo nadie. Ahí va el compañero. Acá está el tercero. Están arriba, están arriba. Acá están los dos. ¿Dónde, dónde, dónde? No, 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 no. Estás perdiendo terreno. Dani, agáchate, Juan. Quedas entre los veinticinco. Bueno, estoy con las minas, loco, Juan. Los postes, Pedro. No, espéralo, no, espéralo, no. No, 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 no. Está solo, está solo, está solo. Ya, está tocado. Por último, aquí se ha tocado ya. No alcancé a craquearlo, weón. Recarga, recarga. Acá, 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 acá. Va a venir uno por acá. Ya, ya. No, de ahí. Estoy yendo. Ya, yul. Espere, tío, que vio. Está una turbidora. UABN-2, que vio. Ja está avanzando. Nueva zona segura, localizada. Pero nadie. Bajaron al de abajo, ¿no? No, 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 no lo pude bajar Ahí, acá Dentro del círculo, ahora Pero no están fuera, no están fuera de la zona Tienen que subir Quedan menos de 10, siguen peleando No sé quién me dispara No sé quién me dispara He visto acá, está Se la acogió, se la acogió ¡Me vieron! ¡Rida el Kiko! ¡Aaah, Kiko! No se lo quedó de ahí No se lo quedó de ahí No se lo quedó de ahí ¡Puta la hueá! No, 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 la desiste No, no, la desiste, ¿no? Oh, sí, sí, sí Volveremos a terminar el trabajo